Me manda flores y DM también por montones No me presiones, necesito, no quiero bombones No, 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 no me conquistan así, baby, ese es tu error Ay, 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 no te apresures Yo sé lo que soy, lo que soy, me mando mili, 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 Me manda flores IDM también por montones No me presiones No necesito No quiero bombones No, 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 no No me conquistan así, baby Ese es tu error Ay, 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 ay No te apresures Yo sé lo que soy, lo que soy Me mando un Billy 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 on Yo vago un Billy 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 on Me mando un Billy 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 on Yo vago un Billy Billy on Billy on Solo, solo Yo manejo todo y tú te quedas solo, solo Billy 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 on Billy on Me manda flores IDM también por montones No me presiones No necesito No quiero bombones No, 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 no No me conquistan así, baby Ese es tu error Ay, 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 ay No te apresures Yo sé lo que soy, lo que soy Me manda un Billy 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 on Yo vago un Billy 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 on Me mando un Billy 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 on Yo vago un Billy 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 on Billy Billy on Yeah Solo, solo Yo manejo todo y tú te quedas solo, solo Billy 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 on Billy on Yeah Yo manejo todo y tú Yo manejo todo y tú Gracias por ver el video.